Yo estoy loco, tú estás loquita Lo que es mío nadie me lo quita Siento necesidad de vernos a solas Me gustó que tienes buena vibra Andas pasando libre por la vida Pero se va a acabar, se va a acabar Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Me falta una cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Ya tengo una cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla Tengo la cama cubierta con pétalo Pa' quitarte ese pantalón Yo sé que no dirás que no Mi flor te gusta Tengo la cama cubierta con pétalo Pa' quitarte ese pantalón Yo sé que no dirás que no Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Me falta una cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Ya tengo la cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla La invité un par de tragos Nos emborrachamos, ahora sí subamos Ella está candela, yo marihuana Se siente caliente como el verano Tengo la cama cubierta con pétalo Pa' quitarte ese pantalón Sé que me vas haciendo fila Todo y todo lo paso por encima Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Me falta una cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla Tú tienes todo lo que me falta Lo que me falta, lo que me falta Ya tengo la cama pa' enamorarla Pa' enamorarla, pa' enamorarla Ella está loco, tú estás loquita Lo que es mío nadie me lo quita Siento necesidad de vernos a solas Me gustó que tienes buena vibra Anda pasando libre por la vida Pero se va a acabar Tú tienes todo lo que me falta Me falta una cama pa' enamorarla Tú tienes todo lo que me falta Ya tengo la cama pa' enamorarla Tú tienes todo lo que me falta